Fede, por su parte el senador Iván Cepeda asegura que es indispensable que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC lleguen pronto a un consenso en temas de refrendación e implementación de los acuerdos. Para el senador y facilitador de paz Iván Cepeda, es importante que las iniciativas que buscan facilitar los acuerdos de paz se den en este momento entre las dos partes. El gobierno y FARC van a optar por un modelo de reunión permanente de los equipos de conversaciones. Se le ha llamado el conclave a esa figura. Yo creo que ese es el momento ideal para tratar cuáles son los mecanismos de refrendación. Espero que eso ocurra pronto porque es preocupante que continúe el trámite legislativo sin una posición y ojalá un acuerdo de la mesa sobre el particular. Ratifica que el gobierno y la guerrilla de las FARC son quienes están negociando directamente y que el Congreso está buscando alternativas lógicas para facilitar los acuerdos de paz, entre esos los mecanismos de refrendación. Espero que muy pronto se aborden todos estos temas. Se pueda llegar a un acuerdo en torno a varios mecanismos de refrendación, que sean mecanismos simples, mecanismos expeditos y mecanismos que garanticen que los acuerdos a los que se han ido llegando en La Habana no vayan a tener ninguna modificación sustancial. Eso sería acabar con el espíritu del consenso y del acuerdo. Para el senador Iván Cepeda es muy probable que varios anuncios importantes en materia de avances de los diálogos de paz se den a comienzos de diciembre. Gracias por ver el video.